Estamos en un nuevo video de Roblox Que se trata de ir haciendo Nuestro propio centro de deportes Y vamos a ir ganando dinero Ojo de defensa, toma, se la ha comido Toma, toma Y no se si hasta cuando llegaremos Si queréis que suba más taikuns o más vídeos de así raros Déjate un buen like Y ahora sí Vamos a construir bancos Esto me va a gustar bastante, la verdad Voy a bajar el volumen, por si acaso Porque vaya Messi, ¿no? Ah, no, es Ronaldo Toma, toma Voy a comprar un portero ahora Uff, son malísimos, eh Vale, ya vamos mejorando las cositas Aquí están todos los deportes que hay O sea, es una locura Vale Perfecto Y veis que está quedando el portero Ojo, ojo Me la voy a parar, eh, gente Sé lo que va a ir No, ojo a la parada Y ahora voy a hacer una cosa Que es comprar lo que me falta De fútbol Que es esto, creo Vale, pero no me falta Vale, vale, me gusta, me gusta Me gusta cómo está quedando, la verdad Pues vaya Messi Eso es paradón Lo siento lo que digáis Pero es paradón Vale, pues Voy a mejorar al Messi Al Ronaldo Vale Para que me den más dinero, obviamente Si no, ¿por qué iba a ser? Toma 246 Seguimos mejorando al tope Vale, pues vamos a seguir mejorando Soccer Stand Se me ha laggeado el juego Uff Ostras Se me ha laggeado el juego Pum Para ganar más dinero Renda Y ahora me va a dar bastante dinero Tenemos esto Vale, perfecto Y jojo el Messi Messi Ah, increíble Messi calvo Toma Vale 600 Perfecto Techo de fútbol Ya estaría Ya tenemos todo de esto Y ahora ¿Qué es esto? Camino Por 800 Primero de todo Voy a mejorar A Para que me den más 48 Este me da más 90 Este me da más 90 Este me renta más Así Así Perfecto Ahí me va a dar un montón de dinero Ahí Máximo tenemos ya Vamos a mejorar al máximo A la mayoría Si me da más Si me da más De 400 Tenemos ya Aquí 150 Por cada Cada cosita que hace Pero es que ganamos por segundo 360 Ah, por segundo No Por Vale, necesitaríamos Esto Tiene 400 Un tiro más Pip Perfecto Ahora ya De una Creo que ya llegamos 800 Bueno, de dos Y 800 Ahí está Tenemos nuevo camino Yo creo que el siguiente deporte Pues sí que sea Baloncesto Así está Cancha de baloncesto 1250 Bastante caro Pero está bien Vale Cancha de baloncesto Creada Árbol grande Qué caro, ¿no? Vale, aquí hay un árbol Porque sí 1200 1500 1500 1500 Vale, voy a poner A Esto Porque Supongo que Será que Me dio dinero Toma Pro tips Y esto Para mejorarlo Con ese Es fácil De mejorar La verdad Hay que mejorarlo A tope Para que nos dé Bastante dinero Uno más Y ya Y creo que Ya me da 1000 por segundo Todo el rato Perfecto 620 Me está Bastante bien Vale Otro atleta Vale 200 Ahora 600 Ahora 600 serían Que también tenemos Y 800 Que ya tenemos 800 Perfecto Vale Ahora Voy a comprarme Las cosas estas De 5000 1000 No De 1300 Que me lo puedo comprar Fácil Basketball Stand One Me lo voy a comprar Esto también Que vayamos mejorando Bastante ya Las cosas Ventanas Aún Eso ya Más caro Ahora me renta Comprar Atleta 6 Lo compradísimo Es el defensa Ahora creo que Podemos comprar Un montón Pa 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 Y uno más Perfecto Mejoradísimo Ahora 2500 Este Que uno más Y ya lo tenemos Compradísimo Lo vamos a mejorar Mejoradísimo Ahora 5000 Vale este Que se consigue bastante rápido La verdad Pero mirad Que protip Más insanos Mejor protip Protip Increíble Me voy a comprar Este la verdad De 5000 Atleta 7 Vamos a mejorarlo Está aquí abajo Pa 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 Que es que ganamos Bastante dinero O sea Este me ha dado Bastante dinero Bueno y si compramos El 7500 Me va a rentar más Porque O sea Me tengo que esperar 5 segundos más Y me da ya Para 7500 Y ahora De 7500 Vamos a comprar Vamos a mejorarlo Para ahora Yo creo que De 1 Ya podemos Comprar De 5000 Creo Bueno de 2 Y encima Creo que lo podemos Mejorar Hasta al máximo Perfecto Y ahora Otro Y ya Podremos comprar Atleta 12 Que encima También lo podemos Mejorar al máximo En 3 2 1 Ya Perfecto Lo tenemos al máximo Ya todo O sea La mayoría de cosas Esto máximo Esto máximo 3500 5000 7500 Una más Vale Ahora el Jumbotron Que no sé Qué es esto Ah Sí Sí Qué es Ahora lo veréis Es la luz La cosita Esta que hay Aquí arriba Y 5000 Vamos a ir Por aquí Porque Hay Este vale 15000 Siguiente Deporte 30.000 Seguimos 30.000 He dejado Un poquito Que dejé De conseguir Un poquito De bastante De dinero Tenemos por aquí 25 O sea Para el campo De fútbol De fútbol Americano Esto no lo decía 55.000 A ver No es que sea poco Pero tampoco es mucho O sea Para lo que yo creo Que va a ser Pero en verdad Es mucho Yo creo Es una Es una burrada Ahí tenemos Al 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 primer Bueno aún no lo tenemos Sabréis que aquí El dinero ya Antes 5000 Era como Un montón Y ahora no Es una No es nada Ahora ya podemos Comprar Vamos Y lo vamos A mejorar Al máximo Obviamente Para que nos den Mucho dinero 55.000 Es un dineral Vale Esto nunca he sabido Para que es Siempre lo he visto Pero no sé Para que es Toma Pero vaya tiro Ha dicho ¿No? ¿Qué pasa si me pongo? ¿Te imaginas? A ver A ver A ver A ver A ver Quiero ser la bola Se tarda en tirar A ver A ver A ver No tarda mucho en tirar A ver No me lo he dejado Vale 55.000 Lo tenemos Ya mismo Relajad Yo también estoy nervioso ¿Vale? Tengo miedo La verdad Rueditas Y ya está Uno más Y Tenemos El segundo Kicker Toma Y ahora es que Conseguimos dinero De una velocidad De 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 caracol Mira Mientras tanto Voy a hacer estos saltos Mira que Pro 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 tip, que pro tip, que pro tip, que pro tip, pro tip, nada increíble, vaya saltos, saltos legendarios, algo así, pro tip, giro de vuelta, cada salto 360 grados, 360 grados, 300, nada increíble, ya está, ya lo tenemos gente, este no se porque vale menos, pero si lo único que dice es que esté más caro, y lo más caro te da más. En ese juego, eso sí que ha salido bien, ahora ya está ahí, pumis, ese ya está ahí, ah claro, se supone que va a haber otro aquí, ¿no? Pues yo creo, vale, pues 6300 por segundo, o sea, por jugada. Mientras tanto vamos a ver nuestro, ah, 39 portales de nuestro poder, nice, toma, la compra de 60.000, técnicamente porque yo creo que es la cosa que me va a dar más dinero en el mundo, y lo de 40.000 después voy a hacer 40.000, pap, ya lo tengo. Y se me va a rentar bastante, no sé si me he saltado alguna etapa porque la verdad, me extraña porque he pasado de comprar una cosa de 5.000 a 60.000, o sea, es una burrada. No sé si me he confundido y te debería haber ido por otro camino, pero no sé. Yo al menos voy a conseguir cositas, cositas. 60.000 Y tenemos el 60.000 ya. Compramos al máximo. 7.000 por segundo. Uy. Vale, ahora sí que sí, vamos a comprar 65.000. ¿Dios, por qué? Porque puedo. Pobrecío, el de ahí está esperando a que le compramos algo. Pero es que renta. A ver, tengo todo al máximo, ¿seguro? Máximo, máximo. Este sin cara. Este también. Vale. Este es el bicho, es que es el bicho. Pone Cris. Vale, 65.000. Creo que dos más y ya está. Dos más sí, ya está. Dos más, uno, y ahora otro. Voy a comprar el último atleta, creo que es ya. Ah, no, claro, este va a ser el defensor de este. Vale, sí. Y ahora sí que sí, vamos a ir aquí, en esta parte. Bueno, no, porque quiero que quede satisfactor en esta parte. Oum. Y luego. Vale, ya está Una más Y toma ya Uff Ya está El precio subiendo Cositas No, es que Lo que os he dicho 8400 por jugada Uff Vamos bien, eh Flip Va a ser lo último que vas a hacer Hemos hecho el baloncesto De fútbol y de fútbol americano No sé cómo lo diréis vosotros Fútbol americano o rugby O sea, rugby ¿Vale? Rugby, digo Perfecto Y ahora uno de 45.000 Yo cojo la bola Cojo la bola Ankara raerkla Ankara raerkla Ankara raerkla Ankara raerkla Ojo Pum Una increíble Vaya protips Y llegamos Y ya tenemos 45.000 Pero qué Barbaridad Y hacemos así Tuki Vemos y tenemos Pa, 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 pa Y tenemos al máximo 50.000 Otro atleta No preguntáis por qué he dicho eso Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Solo nos ha dado el tiempo A hacer eso tres Si queréis más vídeos sobre esto Dejad un buen like Y nos vemos en la próxima Chao, chao Gracias, chao Chau Adulio Ando Adulio Oh Adulio Ha Ha Adulio Gracias.